¡Para Cristo! ¡Para Cristo! ¡Para Cristo! ¡Para Cristo! ¡Levanta tu manito para arriba! ¡Con las palmas arriba para Cristo! ¡Con las palmas arriba para Cristo! ¡Eso! ¡Vamos a danzar! ¡Vamos a danzar! ¡Vamos a danzando! ¡Vamos a danzar! ¡Vamos a danzando con libertad! ¡Vamos a danzando con libertad! ¡Con libertad! ¡Con libertad! ¡Levanta tu manito para arriba! ¡Abanos! ¡Vamos! 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 ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Fue a los que al over will! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Fuerta arriba! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Vamos al vuelto! ¡Vamos al vuelto! ¡Vamos al vuelto! ¡Vamos al vuelto! Amor es amor ¿Qué tú dices? ¡Una mamarría! ¡Una mamarría! ¡Una mamarría! ¡Una mamarría! ¡Una mamarría! ¡Una mamarría! ¡Esto! ¡Buenos días! ¡Muchas bendiciones! ¡Y la marina que suena fuerte! ¿Qué tú dices? ¡Una mamarría! Saliña que yo tengo Solo eso que suena vara Saliña que yo tengo Solo eso que suena vara ¿Cómo dices? Saliña que yo tengo Solo eso que suena vara Saliña que yo tengo Solo eso que suena vara ¡Saltando! ¡Saltando, saltando! Te alabaré ¡Cantando alguna mueva de chaventa! ... ¡Eso! Yo no aguantastino para el pico Yo no aguantastino para el pico Una vuelticita, vuelticita, vuelticita A la pared, a la pared, a la pared Y este ritmo es ruido Eso Estira, 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 estira Eso Vamos, vamos, vamos Nadie día que yo tenga Esta alegría que yo tenga Esta alegría que yo tenga Esta alegría que yo tenga Y todos saltando arriba Cantando, saltando, te alabaré Cantando con una muestra de goza Cantando, saltando, te alabaré Cantando con una muestra de goza Cantando, saltando, te alabaré Cantando con una muestra de goza Cantando, saltando, te alabaré Cantando con otra muestra de goza ¿Cómo se gusta mi hermana Joana? Vamos ya a pedir ¿Y dónde está el ejército de Dios? ¡Tú las palmas arriba para Cristo! ¡Tú las palmas arriba para Cristo! ¡Qué bonito se da la vida! ¡Levanta tu palito para arriba! ¡Cristovir! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! A quien tiene fuerza ice lo es tuyo ¡Eso! ¡Cristovir! ¡Cristovir! ¡Están contratando a salvador ¡Saltando una muerte al lirar! ¡Están contratando a salvadores ¡Saltando otra muerte al miro! ¡Están contratando a salvador me alabaré, andando con la bolsa me va a dar, con todos los atendos me alabaré, andando con la bolsa me va a dar. Seguimos, 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 andamos, seguimos, 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 andamos, seguimos, 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 segu ¡Vamos a la palina fuerte! ¡Vamos a la palina con el malacrito! ¡Alábale, alábale, alábale! ¡Vamos a la palina fuerte! 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 ¡Vamos a la palina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!